Reflexión del 2 de septiembre Encontrar una razón para creer La disposición para desarrollarse es la esencia de todo progreso espiritual tal como la Béville, Glossa número 171 Una frase de una canción dice Y busco una razón para creer Esto me recuerda que en un tiempo yo no podía encontrar una razón para creer que mi vida estaba bien Aunque mi vida había sido rescatada por mi llegada a Alcohólicos Anónimos Tres meses más tarde salí y fui a beber otra vez Alguien me dijo entonces Tú no tienes que creer No estás dispuesto a creer que hay una razón para tu vida aunque tú no sepas cuál es o que algunas veces no sepas cómo comportarte Cuando vi lo dispuesto que estaba a creer que había una razón en mi vida Entonces podía empezar a trabajar Ahora, cuando empiezo con estoy dispuesto me valgo de la llave que me conduce a la acción a la honestidad y a la receptividad a un poder superior que se mueve en toda mi vida Pensamiento del 2 de septiembre Hay que esbozar el programa de acción al nuevo prospecto explicándole cómo hiciste tú tu propio avalúo cómo enmendaste tú tu pasado y por qué estás tratando ahora de ayudarle a él Es importante que él se dé cuenta de que el intento de pasarle el mensaje es una parte vital para la recuperación tuya Mientras más desesperado se sienta será mejor Estará más dispuesto a seguir tus sugerencias Háblale acerca de la confraternidad de Alcohólicos Anónimos y si demuestra interés préstale un libro grande ¿Puedo transmitir el mensaje de Alcohólicos Anónimos a otro alcohólico? Meditación del 2 de septiembre Hay que tratar de permanecer a un lado y dejar que Dios opere a través de nosotros Hay que tratar de no estorbarle con nuestros propios esfuerzos o impedir que su espíritu trabaje a través de nosotros Dios desea nuestro servicio obediente y nuestra lealtad a los ideales de esa nueva vida que buscamos Si se es leal con Dios Él brindará su protección contra las faltas Su espíritu se encargará de nuestros proyectos y nos proporcionará la suficiente ayuda espiritual Tendremos un éxito verdadero y real si nos quedamos en la sombra y dejamos que Dios trabaje a través de nosotros Ruego no interferir en el trabajo del Espíritu de Dios en mí y a través de mí Pido poder darle la dirección total de mis obras Música 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 Gracias por ver el video.